J-Hope de BTS continúa sus actividades en solitario y asistirá al próximo evento de Louis Vuitton en París. El 16 de junio, Louis Vuitton anunció a través de su cuenta oficial de redes sociales que J-Hope asistirá al desfile de moda masculina otoño-invierno 2023 en París. Según el anuncio, J-Hope asistirá al evento en París el 19 de enero a las 2 y 30 de la tarde. J-Hope también compartió que fue invitado al evento de la marca de lujo a través de su Instagram, lo que emocionó a sus fanáticos.